La música de John Lennon Desde que era muy pequeño, me gustó muchísimo la música de John Lennon, la música de los Beatles, y sobre todo porque con unas pequeñas pisadas, pequeños acordes, hacían una melodía que daba vuelta al mundo. Por eso me llamó mucho la atención. Entonces, desde que yo era niño, mi papá me decía Lennon, porque me gustaba mucho la música de los Beatles. Soy un músico urbano. Podría ser porque también soy profesional, pero me dedico más a hacer músico urbano para que la gente que no tiene los recursos para escuchar a algún cantante, alguna persona que cante en inglés o algo que les guste a ellas, lo puedan ellas escuchar. Estoy muy agradecido por ustedes que me están dando la oportunidad de poder hacer esta grabación y poder salir adelante. Y además, seguir viendo al Papa Francisco ahí en internet, en la televisión. ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!